¿Cómo cree usted que se puede abrir este centro? Bueno, ya se han hecho algunas experiencias, pues han entrado a ver alguna obra de teatro. Ahora en abril salen las obras que se han hecho dentro, al centro cívico de aquí al lado. Bueno, hay la biblioteca, hay intercambio también de libros. Bueno, hay algún intercambio entre el barrio y la prisión. ¿Qué opina usted de que los vecinos de este barrio estén en contra de este centro? Bueno, yo pienso que eso era una cosa que ocurrió hace años. Hace unos 6 o 7 años sí que había un enfrentamiento entre la prisión y el barrio. Luego eso se ha ido diluyendo, diluyendo y ahora hay un buen entente. ¿Cuál es el futuro inmediato de este centro? En principio cerrarlo, pero eso es una cuestión política. Bueno, la cárcel es una cosa que la van a quitar y la van a quitar y bueno, si se lo acaban de quitar. Es un problema grande para la comunidad de vecinos, pero aparte que de la cárcel tiene que decir una cosa. Pero el gobierno no puede decir mañana vamos a hacer otra carta allí y vamos a sacar esto. Irán muy despacio, muy tranquilo. Puede que en 2 o 3 años esté fuera, pero eso va a partir de que haya una decisión política de que se cierre. Gracias por haber dedicado parte de su tiempo. ¿Qué te parece este barrio? ¿Qué te parece el barrio? Una maravilla. ¿Por qué? Pues porque vivo aquí de toda la vida y bueno, y me gusta el entorno que hay en el barrio y la gente y todo, todo el barrio en sí. Me gusta muchísimo. ¿Qué opinas del peri? Los peris son buenos e interesantes para los barrios. El problema de los peris que se nos han planteado en este barrio es que no han sido discutidos con los vecinos, con lo cual no se ha tenido en cuenta las necesidades ni del barrio ni de los vecinos. Del peris que es un tema que como no entiendo muy bien de lo que va, pues opinar sobre algo que no entendemos me parece un poco así precipitado. No sé. Se supone que son unas casas que las han expropiado y que a cambio no les dan el beneficio que se merecen esos vecinos. Pero en realidad no es un tema que conozca como debiera. Lo del perimal también. Porque hay mucha gente que se queda sin casa. Hay gente que no pierde mucho, pero hay gente que sí. ¿Algo más? Del basurero ya se comentó que no sé qué día y espero por el bien de todos los vecinos que no se haga y que al final se ponga lo que realmente quieren los vecinos, que son equipamientos. ¿Qué es lo que realmente lo hace el barrio? Equipamientos y bueno, todo lo que no tenemos. Ya tenemos bastantes problemas con nuestro barrio donde estamos encauzados y rodeados por Meridiana, Tinturón de Ronda, tenemos hidroeléctricas, tenemos cárcel, nos hace falta un basurero. Pensamos que no en nuestro barrio el sitio donde tiene que estar. Y si es en nuestro barrio, que sea bien lejos de lo que es el núcleo urbano. Supongo que nos engañan un poquito con eso, ¿no? Que dice en laboratorio de reciclaje y será basurero, ¿verdad? Es eso lo que preguntan, ¿no? Sí. Mal, si es basurero, mal. Supongo que no se llegará a poner. Está muy cerca de las viviendas. Es un fenómeno histórico que se nos va a dar, que es una realidad, que tenemos que aceptarla como bueno y no como malo. Hemos de acostumbrarnos a que cada vez vamos a una sociedad más internacional y que antes eran andaluces, gallegos y extremeños y ahora pues seremos andaluces, catalanes, extremeños, marroquíes, pakistaníes, chinos. Todos son humanos, todos son personas. A mí no me han dado ningún problema directamente. Pero se vive, se palpa, se respira un ambiente un poquito malo. Yo los tengo incluso en la escalera y tampoco tengo queja. Pero claro, sus costumbres, sus cosas, no nos gustan. Hombre, pienso que es un bar de trabajadores que han venido de muchos lugares de España y del mundo y que todo el mundo lo que quiera es trabajar. Y mientras lo que busque es un lugar de trabajo, pienso que no tiene que ver ningún problema. ¿Y de la inmigración? Bueno, la inmigración, pues bien llega de este, si se adapta a todo lo que... A ver, todo aquel inmigrante que llega dispuesto a trabajar y hacer lo que hacemos los demás, pues me parece que son gente bienvenida, como hemos hecho nosotros. Siempre y cuando no nos repercutan en nuestra vida cotidiana, pues me parece que están bien llegados, como nosotros los fuimos en su momento. ¿Qué te parece el barrio? El barrio? Mira, cuando tenía que néixer el teu pare ya vivía yo aquí dalt. Estava molt bé. Llavors estaven més tranquils que no pasaba. Érem tot una unitat, tot érem famílies, que ara cada un va pel seu compte. El barrio es guapísimo, es mi barrio. Allá. Pero ¿qué te parece el ambiente, la gente? El ambiente, bueno, hay un ambiente bueno y un ambiente malo, pero eso pasa en todo el sitio. Es muy normal. Yo pienso de la juventud. Abans anaves pel carrer a las 12 de la nit y no pasaba res. Y ahora te has podido pasar hasta en el parque. ¿Y qué piensas de la juventud del barrio? Pienso que hay una gente joven cantidad guapa en el barrio. Lo que pasa no está ni unida ni organizada y va mucho a su bola. Yo creo que no tienen en cuenta de que en un barrio el barrio es de todos. Entonces, que tendrían que mirar de organizarse un poquito más, de reunirse para limar diferencias que hay, porque no todos somos iguales. Entonces, hay que limar diferencias y para ello los jóvenes tenían que estar más. No obstante, pienso que juventud, divino tesoro, sois una maravilla. Podríais hacer un poquito más por serlo. Yo en el papel de la gente joven no la veo nada. Yo creo que tenían que hacerse algún grupo de hacerse cosas. Nosotros somos una gente que ya tenemos una edad y nos gustaría que se incorporara mucho más gente joven, porque si no vemos que se incorpora, pues el club de Dona yo creo que va bajando bastante, porque la gente joven yo es que no lo veo ni más. Pues me parecen encantadores, la verdad. Yo creo que lo mejor del mundo es ser jóvenes. Bueno, es que claro, la joventud es la que impera y me parece que las joventudes son gente estupenda, en la mayoría de los casos, ¿no? Y que nosotros hemos sido jóvenes y que ahora sois mejores porque tenéis más libertades y más de todo que teníamos antes, ¿está claro? Pero que antes de todo son gente estupenda. Mira, cuando agafes a un jove y le dejas, le haces alguna pregunta o alguna cosa y lo primero que piensas, va, aquest vell, aquest vell, ya no es tan claro, pues es buena la seva. ¿Y usted viene normal una cosa? Porque a nosotras vinimos y nos dieron cita con la directora para hoy. Y ahora dicen que no, que no podemos grabar ni nada, y se han puesto muy, muy rariscas. Es que allá dentro no podéis entrar. Pero a nosotras nos citaron, nos dijeron que sí. ¿Quién nos dijo? Una chica que estaba ahí en recepción. Porque no sabría de lo que iba, pero no podéis entrar ahí vosotras a grabar. Vale. Pero no hacemos nada malo. Si no es que hagan malo, pero vosotras, no es para vosotras eso. Y no se puede entrar. Pero es para hacer un trabajo nada más. Bueno, pero es que para un trabajo nos lo dejan, tenéis que ir a otro sitio. Vale. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video.